Hola amigos, a mi primera canción yo haciendo caso a lo que dijo Roy Tabaré de elegir canciones dominicanas voy a cantar una canción del maestro Ramón Orlando que se titula Las Mil Maneras espero que disfruten y que llenen las expectativas, muchísimas gracias Te enseñé Las Mil Maneras para ser el amor Tú no puedes olvidar tu maestro he sido yo que mi amor como fantasía donde estés te seguirá y el recuerdo de mis besos de pasión te ganará Fuiste mía, tan sólo mía y eras una jiquilla nada más que bien lucías cuando venías de regreso del colegio de estudiar no sé, no, no, cómo puedes tú pensar que me vas a olvidar en un momento no vas porque sí que diseñé Las Mil Maneras y todo lo que conoces para ser el amor tú no puedes olvidar tú no puedes olvidar tú no puedes liberarte tu maestro he sido yo que mi amor como fantasma donde quiera que tú vayas donde estés te seguirá y el recuerdo de mis besos y el recuerdo de mis besos sólo con tu pensamiento tu pasión te quemará no fuiste mía, tan sólo mía y eras una jiquilla nada más que bien lucías cuando venías de regreso del colegio de estudiar yo no sé, no, no, cómo puedes tú pensar que me vas a olvidar en un momento más porque sí en un momento más en un momento más y todo lo que conoces hay que ser el amor tú no puedes olvidarte tú no puedes liberarte tu maestro he sido yo que mi amor como fantasma donde quiera que tú vayas donde estés te seguirá el recuerdo de mis besos sólo con tu pensamiento tu pasión te quemará nomló tú no puedes liberarte y no puedes olvidarme Tu maestra es un diario Que el amor como fantasía Que te cuente tu barba Y te sientes en vida Vamos a ver qué opinión tiene Roy Tabaré Impresionante, tú ves Vamos a dar un aplauso fuertemente a la bandita Dominicano Y eso me gusta Es una canción de nuestro Ramón Orlando Mi mentor también Porque tú tienes que ver mucho con la carrera Muchos artistas dominicanos Es un excelente... ¿Eso por uno también? Sí, ¿Eso por uno? Sí Y Ramón, definitivamente quiero Ramón, desde el Twitter tuyo, por favor Dándonos la puntuación de este muchacho Si te gustó, ¿cómo fue que hizo? Por favor, localízame a Ramón Orlando, por favor Excelente, me gustó ese feeling Me gustó esa corbaticas locavadas Ah, bueno, yo no hago eso Está bien, siga Profesora Silva, diga usted Excelente, de verdad que sí Te hiciste sentir Transmitiste lo que estabas haciendo Impostaste bien Le diste tu toca personal O sea, muchos elementos para ganar Muy bien ¿Kelman o Vladimir? ¿Kelman o Vladimir? ¿Vladimiro Kelman? ¿Vladimiro Kelman? Adelante, Radame ese espíritu Perdóname el espíritu Perdónalo ¿Por qué hoy? No, no Porque hay que perdonarlo Se lo hizo muy bien Muy buena selección de tu ropa Excelente combinación Con tu corbatín Ese look, preppy look Se ve muy bien Y mucho con el estilo Que has estado llevando Durante toda la competencia Muy bien Papi Nova, diga usted Dígalo Papi Nova Dígalo Papi Nova Hay que ensayar eso Es un segmento nuevo Dígalo Papi Nova Adelante ¿Cómo fue? Dígalo Papi Nova Un buen segmento Lo vamos a dejar aquí en Mar Roberto Y ahora Dígalo Papi Nova Adelante Desde las calles Desde las calles Dígalo Papi Nova Desde su casa Dígalo Papi Nova Desde la playa Dígalo Papi Nova ¿Eh? Eh ¿Qué? Lo de la playa no me gustó mucho Porque tampoco queremos Mostrar aquí Estas canillas No, nada de eso Lo dijo ella ¿Usted ve? Adelante Adelante Papi Nova Dígalo Papi Nova Casi casi Recuerde que habla quien puede Ahí sí, ahí sí señores Ahí sí señores Perdón Papi Nova Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Vote por Papi Nova Cuerpo Hot Los Cuerpos Hot Papi Nova Papi Nova Tu Cuerpo Hot del Año Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Pero parece para uno ver El Cuerpo Hot Creo en las redes sociales Podemos ser Trending con ese hashtag Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Vamos ahora que tenemos tiempo Todavía nos quedan algunos minutos Eso que me lo pongan ahí Papi Nova Cuerpo Hot Para que se sienta en toda la república No, no Papi Nova Cuerpo Hot Papi Nova Cuerpo Hot Ese es un hashtag Para que el país se estremezca Y lo pida Papi Nova Cuerpo Hot Adelante Papi Nova Cuerpo Hot En la publicidad me permite hacerle una pregunta Si, dígame Necesito saber los precios de los micrófonos Ok Ah, para romper un pal No, no Yo le digo Adelante con Kerman Que usted está perdiendo mucho tiempo Papi Nova Bueno, con el respeto que merecen mis demás compañeros del jurado Perdón, se lo va a almorzar, eh Adelante Ay, Dios mío No, que a mí no me pareció excelente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en varios momentos dentro de la interpretación Cuando subías, perdías la belleza Me parecía estridente Bueno, pero yo... ¿Puedo o no? ¿Puedo o no? Si, esa es su opinión Claro Esa es su opinión, doctor, profesora Pero para mí no necesito un color Yo he permitido que todo el mundo diga lo que entiende O sea, yo necesito que respeten mi punto de vista Claro, claro El mío Sí, respeten a Papi Nova ¿Y qué? Oh, oh Pido respeto a Papi Nova, eh Sí A mí me pareció Ey, 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 ey Vamos al grano, señores Vamos aquí, vamos aquí Ya, 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 por favor Papi, ¿qué relajo es? No respeten a Papi Que quieren de todo una canción y qué Adelante, Papi Nova Ay, Dios mío Eh A mí Ojalá y que tú lo puedas ver el video Porque es que A veces nos metemos en la emoción Porque está Está quedando bien Hemos visto el crecimiento de ustedes Y eso para nosotros es alegría Cuando podemos ver que ustedes crecen Pero de igual manera hay que estar lo suficientemente frío Para tomar una decisión hoy Porque uno de ustedes dos abandona la prueba Para pasar al gran final Entonces Yo creo Yo creo que hay momentos en que La canción perdió la belleza Que tiene la canción Porque tu voz me sonaba a mí estridente Ok Tiene que sonar estridente aquí Cuando tenemos un sonido Que no tiene que ver con nadie Eso Algo por el estilo Ese muchacho Tiene un buen metal de voz Hizo lo que tiene que hacer hoy Hizo Yo te felicito a ti Increíblemente de Papi No Porque realmente Estos paracutos se hicieron los colores Pero así es que se canta una canción Con mucha emoción Y con mucho estridente Que Dios te bendiga